Miren mi gente bella, está ahí al pedido. Los ricos tacos. Un burro. Un burro, un burro. Mataron al pobre burrito. Ahí está el tomate que le faltó al taco. Ah no, y aquí vienes, es que esto es para los tacos barren. Yo como ya los arretó. Si, vos comiéndome los tacos. Está la quesadilla de las hermes. De las hermes. Y el burrito. El burro de rena. Hay una cebollita que trae. Es un nacho. Esta pica. Una pepida ahí. Espera a ver mi derruba. Ahí está. Así que buen provecho ahí para René y las hermeses que van a disfrutar de esta rica. Y se comieron en esta aplicación. Y quizá René no haya ni por donde comenzar. Pues se han enfocado. Ya ahí es por donde comenzar. Ya me puse en dudas. Ya me puse en dudas. Pero ven a ver. ¿Puedes que comiese el primero? Ah, los tacos no. Aja. Había perdido los tacos. Papi. Me dejó todo el tronchito. Me dejó todo el tronchito. Me dejó todo el tronchito. El mío tiene colitos. Mira papi. Está un... Hoy no hay cajitroker para René. Hoy no hay cajitroker. Mmm... Ah, aquí están todos parqueados. Te guisí a la bolita. Mmm... ¿Quieres comer esto? No, porque mucho más hay unos dientes. Y me van a decir no comas Cuando la ves Por el melaje la jene Mira la jene Pues no lo tienes todo de limón Mira René Mira René Le envió el mango aquel Vio el poco que rayó Mira René Le echó el poco el limón Y le echó tajín Y chile Y me dijo No mami me dijo Yo ya no quiero mucho me picó Y lo voy a probando yo René No tenías pero ni una grismita de sal Cree que bueno estaba No yo no leí así Dije echarle sal Y me lo volé Mami es que lo que faltaba era el chambo Ya te lo acabaste Este tiene queso Este burro tiene queso Papi Un poquito Y burro Y burro Y burro Mi burro Mi burro Ni mal loco Es que está con ganas de probar el burro A que sabe Dijera A comido Ay comalo Miren está Relleno de carne Y de tres tipos de carne Lleva de chancho también Mínimo O sea que este es mixto La quesadilla La genesis de pollo Está super mega rico Delicioso Ya lo tiene todo ácido Y ajeno Me baño el limón Y el limón es para los tacos Sí Y a mí me lo acabó todo Solo me la hizo Yo no sé Bueno así Bueno así que miren como va aquí Miren Beto Está ¿Quieres probar de este Mari? ¿Mari? ¿Esta? ¿Pruebe de este? Esa Esa Mira que rico Está Es mixto ¿Quieres probar el burro? Dile Para probar el burrito Ahí está Miren los taquitos de Mariera Están pero riquísimos Papi A mí me da un poquito de taco Eso Mariela Para que están cabales Ahí con aquel me ayudan Porque si tengo otro Está bien La envoltoria Está bien Llega Le hubiéramos dicho ¿Cómo se llama? Dice que grabemos ahí Cuando lo envuelve Pero Ah sí es conocido Si estáis un amigo de la cocina ¡Echera! ¡Echera! Gracias amigo La cocina No hay como tener amigos Yo solo Así se los digo No hay como tener amigos Ahí está Mariela Vamos a ver Mariela Prepare uno Como A su gusto Como a usted le guste Un poquito de sal Sino que esta es la que más pica Esta Esta es la que más pica Es salsa normal de tomate Un poquito de sal ¿Cuánto tiempo de no probar un taco? Tenemos Cien mil años de no probar Muchos siglos Muchos siglos Muchos siglos Con delicadeza Con delicadeza No me callas No solo No, ¿qué? Dijo Betty la fe Jejejeje Yo la imitaba Jejejeje 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 Jejeje Rico papi Rico papi Rico papi La pena que el taco Le iba a jugar Yo viste las novelas Jejeje Sí, nosotros aquí no andamos Que servilleta Que pinche Que cuchillo Y no es que No es que Que no los podamos usar No los podamos usar No es que digan que No los podemos usar Sino que es cierto No podemos usar No podemos comer con cuchillo Ni con tenedor Con tenedor, sí Para que no podamos usar Para los chidos El día que Se lo dieron A los chidos Carne, se me dieron De mi amigo Milton Ah, de Milton Ajá Y venía el cuchillete Y el tenedor Y le voy a la llame Puede ser con eso Coma Yo, no mucho Le doy yo a eso Ya va a ver yo Me dije Le dije a la vieja Le digo yo Ya va a ver yo Le agarro con la mano Y me echo El mire Le voy a chuparme los dedos Rico le digo Sí, es que Como uno taco Está acostumbrado No está acostumbrado A mí me da miedo Que por estar Le haciendo así Que me caiga el pejito Tanto Están ricos Sí, y es que Están ricos Pero lo vamos a acostumbrar Porque tal un día Vamos Solimos del país Primero Uno tiene que ver natural Donde sea Donde sea Pero también hay que También hay que hacer Por ejemplo ¿Usted cree que Ramón Mariela Si es que él ni los entiende Ya Él hablaba a nosotros Ramón ya no entiende El solo Ya puro inglés Oh, está tu nuera ahí No entiende No entiende Sí 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 Lo vamos a tener Hasta que terminemos la misión fíjense que en lo personal esto me ha gustado esto no lo no lo gustó se le paró el banco como ahí me estaba yo y yo me paré quiero uno pensé que me un poco de limón rico papi tiene más dijeron a mi mamá que es un cachorriotoso dijeron papi le agarro esto le agarro unas cuantas mordidas si hay mordidas lo ve bueno bendiciones para todas las lindas personas que nos están viendo gracias por siempre acompañar aquí está la cebollita miren que rica a tiburú no le gusta la cebolla no a él le gusta carne me voy a comer la de los tacos como le gusta la carne saludito saludito aquí para todas las lindas personas que siempre están viéndola no genesis entonces saludito para todas esas lindas personas que están siempre viéndonos saludito para Ramón 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 good bye I love you good bye adiós te amo bye un garrieta la cipota como ya puede ir english bueno así que despedimos de este video bendiciotes para todos nos vemos hasta un próximo buenas noches gracias